Gran Bretaña, Francia, Alemania, culpan a Irán por los ataques de este mes contra Arabia Saudita y dijeron que había llegado el momento de que Teherán comenzara las conversaciones sobre un nuevo acuerdo a largo plazo. Pregunto, ¿está Europa cambiando de opinión y busca nuevo acuerdo nuclear con Irán después del ataque a suelo saudí? Aunque esto es un tema que pasó bajo radar en los medios generales porque se enfocan en otras cosas, esto es un tema de impacto global y esto sucedió en Nueva York. ¿Qué pasa? Se reúnen los representantes de Reino Unido, Francia y Alemania y publican una declaración conjunta donde primero, culpan a Irán al decir que está detrás del ataque a las instalaciones petroleras en Arabia Saudita, algo que Estados Unidos venía diciendo. Y segundo, y voy a leer textualmente lo que dice, lo voy a traducir porque está en inglés, dicen que ellos reiteran nuestra convicción de que es tiempo de que Irán acepte negociar un framework, un marco a largo plazo sobre el programa nuclear. Con esto en mente, cuando yo vi esto yo digo, ¿será que ahora Europa está cambiando de parecer? ¿Está queriendo un nuevo acuerdo? Lo que estaría apoyando la tesis de Estados Unidos que antes no estaba de acuerdo. Esta tarde buscamos a Rafael Grossi. ¿Quién es Rafael Grossi? Él es un embajador argentino de los organismos internacionales en Viena y es candidato a director general de la Organización Internacional de Energía Atómica desde Nueva York. Lo conseguimos y le hice varias preguntas. La primera, cuando vemos esta declaración conjunta que dice esto, ¿se puede leer entonces que esto es como un respaldo a la renegociación del acuerdo nuclear del 2015 como quiera Estados Unidos? Esto fue lo que me contestó. Bueno, yo creo que es quizá un poco prematuro indicar si estos gobiernos han expresado algún cambio fundamental en cuanto a la dirección de su política con relación al acuerdo de julio de 2015. El hecho es que el acuerdo está en pie con la diferencia fundamental que, como se sabe, en el sentido de que Estados Unidos se retiró del mismo, pero los otros integrantes de este acuerdo, de este JCPOA, se mantienen aún en lo que existe. Lo que se sabe es que existen una cantidad de negociaciones, de conversaciones, tendientes a determinar de qué manera el acuerdo puede permanecer en vigencia con las características que tiene. Ahora, hay una realidad, y esto hablando con Rafael, es que el acuerdo está debilitado y hay cuestionamientos sobre él, no tan solo por la salida de Estados Unidos, sino también la conducta de Irán. Esto fue lo que me respondió. Bueno, lo que es claro es que desde el momento en que Estados Unidos se retiró del mismo, el acuerdo entró en un terreno, yo diría, inestable, en el sentido que, como es obvio, la República Islámica de Irán no recibió la contraparte o la contrapartida que esperaba, me refiero concretamente al levantamiento de las sanciones económicas que esperaba, a través de las sanciones secundarias esto tuvo un efecto, digamos, de dominó, porque hizo que muchas de las empresas europeas, por ejemplo, que ya habían anunciado importantes inversiones en Irán, se abstuviesen de hacerlo. Entonces, esto generó todo un momento de duda con relación a la viabilidad futura del acuerdo. Y otro momento importante ha sido a partir de este año, donde, como se sabe, el gobierno iraní ha anunciado una serie, o como una especie de secuencia de incumplimientos pautados. ¿Qué quiero decir con esto? Irán anunció que en la medida que no estaba recibiendo lo que esperaba de este acuerdo, entonces que iría gradualmente abandonando o dejando de cumplir, por así decirlo, ciertos aspectos o ciertos compromisos que son parte de ese acuerdo. Me refiero concretamente al volumen de uranio de bajo enriquecimiento que puede tener, número uno. Me refiero, número dos, al grado de enriquecimiento de ese uranio, que según el acuerdo de julio de 2015 podría ser de 3.67 y que Irán está enriqueciendo a un nivel un poco superior. Y finalmente me refiero a la última de las medidas anunciadas por Teherán, que es la introducción de nuevos modelos más eficientes de centrífugas, que son las máquinas dentro de las cuales se enriquece el uranio. De modo tal que hay toda una situación bastante, digamos, sui generis con relación al acuerdo, que sigue en pie, pero que por una parte no tiene más una de sus principales partes, los Estados Unidos, y por otra parte la República Islámica del Irán ha comenzado a anunciar y a implementar una serie de incumplimientos anunciados. De modo tal que es una situación bastante anómala. Observen, por un lado se sale Estados Unidos del acuerdo, lo que hace lo debilita, se crea una división, Irán está incumpliendo con partes establecidas dentro del acuerdo, lo cual se debilita el acuerdo. Entonces uno se pregunta, si esto es así, ¿no abre la puerta para que Irán busque armarse nuclearmente? Bueno, yo creo que evidentemente la introducción de armas nucleares en ese espacio geográfico o en cualquier otro es un elemento tremendamente desestabilizador. No estoy hablando del Oriente Medio o del Irán específicamente. La introducción del arma nuclear es un factor, digamos, que cambia la ecuación geopolítica de manera decisiva. En cuanto al acuerdo, el acuerdo está en vigor y inhibe, por el momento, inhibe a la República Islámica de Irán de dotarse de los materiales que necesita para desarrollar un arma nuclear. Y por otra parte tenemos que tener en cuenta que tenemos afortunadamente la presencia de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, que están verificando el cumplimiento de este acuerdo. Por lo tanto, cualquier desviación significativa que pudiese ocurrir en cuanto al volumen del uranio enriquecido o la cantidad o el enriquecimiento y que pudiese significar que estamos frente a un desarrollo que está llevando hacia un arma nuclear, tenemos al día de hoy, por lo menos, la presencia in situ de inspectores que alertarían a la comunidad internacional. Y esto, por el momento, no está ocurriendo. De modo tal que lo que usted describe es un escenario hipotético. Y hipótesis pueden construirse de muchas. Yo creo que al día de hoy esto no está sucediendo y creo que se están desplegando esfuerzos diplomáticos. Usted señalaba algunos a través de los países que aún forman parte del acuerdo. Hoy mismo en New York hay una reunión a nivel ministerial de todos los integrantes del acuerdo para tratar de determinar las formas de mantenerlo en pie. Si el acuerdo cayera, entraríamos en una fase significativa de turbulencias, sin dudas.